Música Hay inversión Con el mejor de este tipo Con tu atención Varias veces en el tío Como hago el sol Escúchame cuando te digo Porque es todo importante Es que yo desviasco Quiero sentirme amante Ambe, ambe, besos Cuando te abro mis ojos Ambe, ambe, besos Para decir buenas noches Sin amor, sola, flor Que está apunta de morir Es cuando está triste No me dejas acercar Ambe, ambe, besos Ay, ay, ay Es que me desviasme Ay, ay, ay Ambe, ambe, besos Ay, ay, ay Yo te quiero es besito Es algo infimble y sencillo Dame, dame, besitos Como una florecita Que ahora todo es amor Varias veces en el día Como hago el sol Custa bastante Deja, ven, ven, ven Dame, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yo muévelo así, así, así Que este cuerpo y qué delicia Muévelo así, muévelo como nadie está jada Muévelo así, tuya mi Shakira Muévelo así, espero que tú me entiendas Te apague a menos Ay, este cuerpo y qué delicia Muévelo así, sin cura con bueche Mira, ven y muévelo así Te suman los espíritas, bailar la maíz así Qué bonita huele vos, superante que no Hoy la mosquita muestra Que más celosa de la fuerza Estamos cerca que nos baja Con el sabor a la envidiosa Muévelo así, muévelo así Yo muévelo así, así Y yo muévelo así, muévelo así Yo muévelo así, así, así Eso Gracias por venir Lo hablan como yo Y hasta la próxima Muá Gracias por ver el video Gracias.